Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, bien, aquí en casa de mañana de cuarentena. Aquí todos encerrados, hoy con bastante lluvia, aquí en Madrid por lo menos. Aquí en Toledo está el sol, completamente. Aquí en Madrid no apetece hoy salir para nada. Bueno, estaba ahora justo explicando que ayer lanzaste tu single nuevo, Me Quema, que es tu tercera canción y que ya está en Spotify. Y por lo que he visto ha tenido una acogida muy buena. ¿Estás contento con cómo se ha acogido? Sí, bastante. Porque, a ver, yo te cuento, en YouTube sí que me estaba moviendo muy bien. Pero faltaba, o sea, yo abrí el perfil de artista de Spotify hace muy poco. Y, bueno, saqué las dos primeras también por ahí y yo veía que en YouTube se seguía moviendo muy bien, pero que Spotify se quedaba como más estancado. Y esta canción, ya aprovechando un poco la situación, está un poco rara que estamos viviendo ahora. Como no puedo grabar temas nuevos, ni videoclip, ni nada, pues tenía esa canción guardada y dije, voy a sacarla por Spotify, ya aprovechando un poco la situación para potenciar un poco más eso. Y sí, la verdad que contento porque no me esperaba tanto apoyo por ahí, por esa plataforma. Sí, de hecho hay bastante gente, he visto en tus historias un montón de gente que la ha estado compartiendo, que le ha gustado mucho. Y, bueno, la letra realmente habla de cómo decir que no y acabar con una persona que te está haciendo daño y te está utilizando y tal. Y al final es algo con lo que muchos nos podemos llegar a sentir identificados. ¿Qué nos puedes contar sobre la letra? ¿Cómo surgió? Pues, a ver, te cuento. Yo, sobre todo, me dejo mucho guiar por lo que la instrumental me da. O sea, hay algunas instrumentales que yo las escucho y me surgen otro tipo de cosas y otras que las escucho y, a ver, cómo te digo. O sea, hay algunas que tiro por el desamor, otras que tiro por el amor, otras que tiro por otros temas. Entonces, al final, no es que haya una historia detrás de la canción ni nada. Simplemente fue que yo escuché el instrumental y me inspiró a hablar sobre el desamor. Y al final salió lo que salió. Se me empezó a venir a la cabeza lo del me quema, me quema y ahí. Sí, y de hecho también en la base instrumental de esta canción notamos cierta diferencia con las anteriores. Aunque tu esencia la escuchas y sigues sabiendo que es tuya, comparada con las anteriores, sí que notas una base musical más distinta, más bailable, por así decirlo, más movida. ¿A qué se debe este pequeño cambio? A ver, es que yo siempre digo que para mí no fue ningún cambio porque yo, en realidad, para el que no lo sepa, o sea, yo tengo miles de temas en el ordenador guardados que aún solamente los he escuchado yo y mi productor y mi gente de confianza y hay muchas canciones que tiran por ese estilo, más reggaetón, más denhol, más comercial y tal. Entonces para mí realmente no fue un cambio porque yo estoy igual de acostumbrado que estoy a rapear, estoy acostumbrado también a hacer ese género. Entonces para mí no fue un cambio. Sí que la gente que lo ve ahora dirá, ha cambiado, pero no, para mí no noté diferencia. Yo lo disfruté igual que las otras y todo salió de la misma manera. Sí, o sea que tenemos canciones tuyas para escuchar para rato, por lo que nos dices. Entonces, sí, lo que pasa es que están por salir todas, pero sí, tengo un montón guardadas. A ver si salen pronto y las podemos escuchar. Y bueno, para conocerte un poco mejor, cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? ¿Cómo fueron tus inicios? Pues fue en la calle rapeando con mis amigos. Pues que yo en esa época no, yo qué sé, te estoy hablando de que tendría 13 años o 14, como mucho. Y bueno, fue con los amigos que tenía yo del instituto, que ellos ya rapeaban de hace ya bastante, bastante. Y nada, empezó en parques, que de repente ponían una base y se ponían a rapear. Yo era casi el único que no rapeaba, hasta que ya de repente un día me dijeron prueba. Yo dije que ni de coña, pero al final caí y nada, desde ahí, desde ese momento. ¿Y en qué momento dijiste, oye, pues quiero dedicarme a esto, quiero vivir de cantar? Pues fue un poquito... Luego tardé bastante, sí que es verdad. Porque yo empecé, con lo que te he dicho antes, rapeando ahí en parques con colegas con 13 años. Pero luego sí que tuve una época de dos, tres años más hacia adelante, en lo que yo antes me dedicaba muchísimo al deporte. Entonces yo estaba enfocado en eso y ya cuando terminé todo... Bueno, no es que lo terminé, sino que al final se acabó fastidiando todo lo que yo tenía con el deporte por una lesión que tuve. Y fue a raíz de los 16 años, más o menos, 17, cuando quise retomar eso, que empecé con 13. Y ya dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal y ya pues hasta ahora. Y cuéntanos, ¿quiénes son un poco tus referentes en el mundo musical? ¿Quiénes son los que más escuchas? ¿Quiénes te gustaría seguir? Pues escucho muchísima música en inglés. Y no sé inglés, pero escucho mucha música en inglés, sí. Pero bueno, así como referentes y tal que tengo aquí de España, escucho mucho Rils B, Michael de la Calle también. Zé Tangana que no me gustaba antes, pero ahora sí. Cruz Cafune también escucho bastante. Y bueno, en general, gente que más o menos están en el mismo rollo, género que hago yo, pues sí que te empapas un poco de a ver qué hace este, a ver qué hace otro, a ver qué hace otro, porque siempre viene bien. Sí. ¿Y con quién daría una especial ilusión hacer una colaboración? Sobre todo con Michael, es el que más admiro de todos y si surgiera en algún momento una oportunidad de hacer algo, yo sería el primero que estaría ahí encantado. Y de los tres singles que conocemos, que tienes en Spotify, ¿serías capaz de decirnos tu favorito? Pregunta complicada. Pero en realidad el primero, en realidad el primero porque fue como el paso de... Que yo antes sacaba mucha música a lo loco, sin ningún proyecto detrás, sin nada serio detrás. Y fue como, a partir de que saqué como lo hacíamos, fue como un cambio de decir, ahora vamos a hacer las cosas bien, poco a poco, paso a paso. Y luego ya llego en mi zona, ahora me quema y tal. Pero básicamente por la importancia que tuvo para mí y porque a día de hoy sigue siendo el que más gente apoyó y porque obviamente es la canción que más me gusta, pues yo diría que el primero. Y bueno, entiendo que por la situación actual no está siendo posible poder grabar un videoclip como sí que se hizo, como lo hacíamos y en mi zona. Pero cuando pase todo, ¿se va a grabar el videoclip de Me quema o se va a dejar tal que sea? Es que ese tema, como te he dicho antes, yo he aprovechado toda esta situación de que no puedo sacar vídeos para meterlo ahí en Spotify y lo que te he dicho, potenciar también esa plataforma. No tenía ningún momento pensado ni tengo, a lo mejor luego me surge, pero ahora mismo creo que ese tema simplemente se va a quedar ahí en Spotify y tengo miles guardados por sacar que seguramente para hacer un vídeo tenemos de esos. De esos. Y durante esta cuarentena, ¿estás aprovechando para ver si viene inspiración, si escribiendo, componiendo o estás... No, estoy escribiendo mucho, sí. Si ya de normal, cuando se podía salir a la calle y hacer todo lo que quisieras, siempre sacaba todos los días mis dos, tres horas para ponerme... Vamos, no es que lo hiciera a posta, sino es cuando me viene, me venía inspiración y salía. Pues ahora que no puedo moverme de aquí, vamos, ni yo ni nadie, pero bueno, ahora que no se puede hacer nada, pues obviamente la inspiración me viene más y es más tiempo, estoy todo el día encerrado, entonces pues escribo más que antes, claro. Y cuéntanos, el tiempo que no estás escribiendo, que no estás componiendo, ¿cómo lo estás pasando ahora? ¿Qué otras opciones de OCI estás haciendo para pasar la cuarentena? Pues bueno, me pego muchos vicios a la Play con mis colegas online, me pongo a mirar películas o series en Netflix y demás, y nada, y hablar, mantener contacto con mi gente por WhatsApp, Instagram y todo eso, que si no, otra cosa que no nos queda. Sí, y bueno, ya que dices que estás viendo series y pelis en Netflix, ¿puedes recomendarle a alguno, alguna de las que nos están viendo, para que se entretengan ellos en la cuarentena? Pues estoy muy enganchado, que yo pensaba que nunca me iba a enganchar a Élite y a La Casa de Papel, que me llevaban diciendo mucho tiempo, esta serie tal, míratela, no sé qué, que está muy bien, y yo nunca había tenido Netflix, de hecho me lo cogí el otro día, porque ya no sabía ni qué hacer, y me acordé de todo lo que me decían y dije, bueno, voy a probar a verlas, y mira, estoy siguiendo dos series a la vez, no lo hagáis porque seguir dos series a la vez es una locura, pero las estoy siguiendo, sí. Bueno, y el fin de pasado hubo un parón cultural, que varios artistas del mundo del cine, la música y tal, decidieron parar para protestar por la falta de apoyo del gobierno, ¿qué opinas de ese tema? Porque también ha habido bastantes artistas que consideraban que no era el momento. ¿Cuál es tu visión, tu opinión sobre el tema? Es que ni estoy enterado de lo que me has dicho, o sea que no tenía ni idea, la verdad, de eso no tenía ni idea, pero... ¿Ya estás de acuerdo en que se haga una huelga cultural ahora mismo? ¿Que se dejen, que los artistas dejen de comunicarse con sus fans por Instagram, dejen de colgar música, o crees que no es el momento para ello? A ver, al final creo que dejar todo a un lado y decir, no voy a publicar música, porque al final en Spotify puedes seguir haciéndolo. Si tú tienes tu música guardada y tienes temas que ofrecer, como he hecho yo, por ejemplo, y otros muchos artistas que conozco, pues por Spotify puedes seguir moviendo la música. Así que es verdad que no es lo mismo, que nosotros necesitamos el poder tener un contacto directo todo el rato con el productor, ir al estudio, grabar, poder moverlo incluso mejor, grabar un videoclip, que eso ya conlleva seguir a la calle, que ahora es imposible. El que tenga conciertos, cantar en salas, que ahora mismo también es imposible y eso tardará bastante. Entonces, por una parte entiendo, por así decir, la frustración que puede causar, pero luego piensas en la situación, piensas en que hay gente mucho peor, piensas que hay gente que está muriendo por esto y entonces pues al final yo creo que la música queda en un segundo plano, pero quien realmente tiene ganas y tiene temas por sacar, ahí tienes plataformas que desde tú solo en tu casa lo puedes meter ahí. Entonces pues para eso Spotify ahora viene muy bien y por eso decidí yo sacarlo ahí. Entonces yo no estoy parado completamente. He parado de grabar porque no puedo y he parado de grabar videoclip porque tampoco puedo, pero no estoy parado de las redes no las he dejado, el contacto con mis seguidores no lo he dejado y al final yo componería eso tampoco. Entonces pues sigo estando más o menos igual, quitando el que no puedo grabar, pero ya está. ¿Y cuando comenzó la cuarentena, estabas grabando alguna canción nueva o no estabas ahorita con Me Quema? Teníamos, es que Me Quema lo grabé hace mucho tiempo, pero teníamos pensado grabar, sobre todo en abril y en mayo, un montón de canciones que se me fueron quedando atrás, que con el tiempo al final Sabia que iba a acabar grabando y teníamos pensado grabar un montón de canciones que por la situación no podemos grabar ahora, pero cuando todo esto se solucione, que espero que sea pronto, pues grabaremos todo lo que tenemos ahí pendiente. ¿Y tenéis pensado sacar disco entero o de momento solamente vais a ir lanzando los singles? Siempre es un proyecto que tenía en mente. Un proyecto más siete o ocho canciones, sacar un álbum, siempre lo he tenido en la cabeza desde que prácticamente empecé. De hecho, ha habido varios intentos de hacerlo a lo largo de todo este tiempo que he estado con la música, pero nunca al final he visto la manera de hacerlo bien, nunca he tenido, por así decir, tampoco el apoyo suficiente, ya no de la gente, sino económico, como para hacerlo. Y al final nunca se ha dado el caso, pero supongo que si las cosas van bien de aquí a un año o así, podré hacerlo bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ha sido todo un placer poder charlar contigo, poder conocerte mejor, y bueno, a ver si tenemos suerte y pronto podemos escuchar más música tuya nueva, pues nos acabe toda la cuarentena. Pues sí, eso seguro. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.